y ahora vamos a hacer este hermoso zapatito miren que bello este es el molde que yo realicé para poder hacer ese zapatito yo te lo voy a dejar pdf solamente entra en la descripción de este video y te voy a dejar el enlace solicitas el patrón y yo te lo envío mira, en el patrón te escribí cuantas veces vas a cortar cada una de estas piezas el zapatito derecho y el zapatito izquierdo cuantas veces deberías de cortarlo yo corté mis moldes estos moldes los vas a cortar sin añadirle margen de costura porque ya cuando yo realicé el patrón ya yo lo añadí lo vas a cortar tal cual está el patrón esto va a ser un zapatito, una chancrita de bebé cocida esto no va a llevar ningún tipo de pega yo he cortado esta parte del zapatito estas son las amarritas estas dos esta es esta parte de nuestro patrón lo que vamos a hacer es las voy a doblar por la mitad ambas y las voy a coser vamos a coserlas todas por aquí las coce y las dejo ya preparaditas para cuando las vayamos a usar ahora aquí dibujé llevé mi patróncito a la tela y lo marqué en mi tela lo marqué por mi parte derecha ahora voy a utilizar como entretela voy a estar utilizando yo lo puse doble esto es esto mira esto yo lo utilizo para mi máquina bordadora esto es lo que yo uso como estabilizador para bordar pero lo voy a estar utilizando esto lo puedes conseguir en Amazon aquí en la descripción de este video yo te voy a dejar el enlace que te dirige al lugar donde lo puedes conseguir mira yo lo puse doble porque entiendo que es un poquito fino lo puse doble para mayor estabilidad voy a llevar esto aquí a la tela lo pinchas con el filerito en el medio y le pasas la máquina la costura se la pasa exactamente por esta linecita lo mismo vas a hacer con esta parte la vas a llevar a la tela la vas a marcar en tu tela una vez la tenga marcada en tu tela pones tu entretela y pones tu tela encima donde marcaste esa parte la pinchas con el filer y le vas a pasar una costura a todo todo este marco a todo ese marco vamos a coserlo cosimos y cortamos esta pieza y también cosimos y cortamos nuestra suelita vamos a marcar vamos a marcar las mitades estos medios los vamos a marcar los doblar de esta forma busca la mitad y le haces un piquetito déjame ver si yo puedo yo estoy grabándome con una mano ok vas a hacer un piquetito en la mitad vas a doblar aquí también y vas a hacer un piquetito en esta otra mitad lo mismo vas a hacer con esta parte de arriba vamos a guardar esa parte vamos a trabajar esta ahora en este momento vamos a poner mira estas son las tiritas que lleva nuestro zapatito voy a medir más o menos con mi dedo y aquí mismo voy a poner la primera tirita la marcas la vas a entrar un poquito hacia adentro la pones ahí la vas a pinchar con un alfilerito lo mismo vas a hacer con este otro lado vamos a dejarlo un poquito hacia adentro para cuando amaremos no se nos vaya a zafar la vas a pinchar con alfileres yo te sugiero que antes de poner la otra parte vamos a pasarle la máquina por aquí y por aquí para que te quede pinchadita vamos a suponer que ya le pasamos y está pinchada voy a quitar estas partes porque te voy a explicar largo una vez ya tú tengas esas dos tiritas pinchadas esta changlita la podemos pegar coser de dos formas yo la dibujé en este pedazo de tela la dibujé de la parte de la derecha para que se me vea aquí adentro yo la puedo cortar pero yo te voy a dar una sugerencia si eres principiante yo te sugiero que no la marques y no la cortes coges tú un pedazo de tela y lo vas a encarar recuerda que ya lleva estas dos piecitas las tienes pinchadas ¿verdad? de amajarla vas a encarar supongamos que este pedazo de tela que estoy poniendo aquí no está marcado ni nada lo vas a encarar y solamente vas a coser el medio pero te vas a ir por detrás porque como no lo marcaste ¿verdad? te vas por detrás lo pinchas con alfiler en estas dos esquinitas y en la misma costura que tú hiciste primeramente en esta pieza pues te vas a dejar llevar por esta esta va a ser tu guía vas a coser solamente esta parte aquí aquí y acá no vas a coser nada solamente vas a coser esta parte termine de coserla lo que voy a hacer ahora es voy a cortar por aquí cortando este sobrante voy a cortar todo esto por aquí todo vamos a cortarlo cuando vayas a cortar hecha estas estas tiritas las vas a mover hacia adentro para que no las vayas a cortar corta todo vuelta alrededor y así se ve después de cortado mira lo que vamos a hacer es me voy a ir por esta parte al revés vamos a hacer que estas dos costuras de aquí atrás nos casen trata de que esa costura te case lo mejor posible y vamos a coser por aquí atrás déjame casarlo vamos a dar una costurita desde aquí hasta aquí recuerda siempre rematar bien al principio y al final vas a coger con tu tijerita en esta en estas curvitas le vas a hacer unos piquetitos ve para cuando tu voltees esta pieza esta pieza te voltee perfecta una vez ya tu hayas cosido mira como te expliqué esta parte de arriba lo que vamos a hacer es vamos a sacarla toda ya tu cosiste esa parte de arriba ahora lo que vamos a hacer es vas a abrir esta costurita de aquí atrás vas a abrirla y vas a abrir esta que está aquí también y una vez estas dos costuras ya estén abiertas vamos a doblar por aquí voy a pinchar bien ahí y vamos a ir acomodando toda esta tela con mucha paciencia la vas acomodando y te sugiero que le pongas alfileres o le pongas pinchecitos ponle unos pinchecitos para poder aguantar y la vas pinchando toda vuelta alrededor y vas a ir acomodando toda 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 tu telita si es necesario planchar pues le pasas la plancha vele vas buscando la vuelta a la tela con mucha calmita y mucha paciencia este zapatito no es difícil es bien fácil de hacer y si te fijas va a ser reversible si en la parte de adentro tú puedes utilizar dos colores tú puedes usar un color esta pieza la corta de un color y esta de otra y puedes usarlo de cualquier lado después porque no se van a ver las costuras ninguna de las uniones se te va a ver así que lo puedes hacer reversible igual que la blusita que hicimos la blusita que hicimos es reversible vamos a ir con las manos de nosotros le vamos vamos a ir moldeándolo esta costurita que nos quedó aquí adentro la alamos y así le vamos dando forma a nosotras mismas si es necesario planchar pues puedes planchar también mira que bien nos va quedando ahora vamos a tomar nuestra suelita y tenemos ya nuestro zapatito moldeadito aquí esta parte que nosotros forramos ve que esta es la parte de mi entre tela y aquí está mi forrito yo lo voy a poner hacia adentro recuerda siempre mirar cuál es el lado que estás haciendo el derecho o el izquierdo para que no cometas el error de hacer dos derechas o dos izquierdas lo que vamos a hacer es mira ya aquí nosotros habíamos buscado este medio y este medio lo voy a casar esos dos medios y voy a buscar esta parte de aquí atrás también mira para que se te haga más fácil yo te sugiero primero para que se te haga más fácil primero dale una costurita a todo esto aquí y vuelta alrededor una vez ya tú lo tengas pinchado pues entonces cuadras la suela yo lo voy a pasar todo junto pero para que a ti se te haga más fácil yo te sugiero que lo hagas así voy a buscar el medio con el medio la caso ahora voy a buscar esta parte de atrás esta costura ¿verdad? que yo tengo aquí la voy a casar con esto ya que yo voy a con ese piquetito que yo había hecho y lo que voy a hacer es que voy a coser todo esto esa suelita vuelta alrededor de mi zapatito una vez ya cosita nuestra suelita lo que vamos a hacer es esta es mi parte de adentro vamos a doblarla aquí y esta otra suelita encarándola frente con frente la vamos vas a buscar siempre los medios las mitades y la vas a poner aquí vas a hacer que este piquetito con el otro piquetito te cae y aquí atrás igual vas a coser todo vuelta alrededor pero vas a dejar un espacio vas a dejar un espacio aquí para nosotros poder voltear esa chanclita y así se ve nuestro zapatito ya cosido ahora voy a voltearlo por este agujerito que yo dejé aquí vamos a dar unos piquetitos en estas partes redonditas para que nos voltee bonito y así quedaron nuestros zapatitos miren que hermosos y este es el resultado final de nuestros zapatitos miren que hermosos quedaron y todo